...y un gran amigo mío, Juan Pardo. En un club muy pequeño, sentada en la barra, se quitaba su anillo del dedo. Sin saber que la oía, en voz baja decía, ya no sé de verdad lo que quiero. Yo pedí un par de copas, acerqué un cenicero, y bebimos los dos casi al tiempo. La primera en silencio, la segunda hizo efecto, y me dijo llorando, no puedo. No puedo aguantarle y decidí abandonarle, y ahora mismo me muero de miedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. Yo le vi en el espejo, parecía muy viejo, su mirada venía de lejos. Era un tipo muy fuerte, de casi dos metros, de momento yo me vi más que muerto. Se sentó a nuestro lado, y su voz, como un quiebro, dijo, dime, ¿por qué me haces esto? Yo te he dado mi vida, desde que eras muy niña, y este golpe me ha dado de lleno. Viva tu vida, rompe la mía, pero voy a llorar por todo eso. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, pero voy a matarte aunque puedo. Se marchó y su palabra en el aire pesaba, entonces yo le pagué al camarero. Y después de abrazarnos, no pudimos amarnos, en el aire sonaban de nuevo. Las palabras que el hombre nos dejó como un eco, cuando dijo, ¿por qué me haces esto? Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a llorar aunque quiero. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. Tú no conoces al hombre en mi pueblo. Gracias. 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 Gracias.